Hola, buenos días chicas, hoy les traigo un nuevo vídeo y sí, estoy en otro nuevo sitio porque estoy probando un sitio de la casa a ver dónde es más cómodo y dónde me siento mejor y bueno, hoy les traigo el review de la paleta Selfie de Too Faced y bueno, creo que hay muy pocos en internet sobre esta paleta y creo que no se ha hablado muy claro sobre esta paleta porque tiene un marketing un tanto extraño pero bueno, voy a empezar, vale, y nada, si quieren verlo, quédense bueno chicas, les traigo el review de esta paletita, vale si alguna no la conocéis, es esta paleta de aquí que contiene tres polvitos, vale con colores muy muy similares y lo que ha vendido Too Faced por todos lados es una paleta para hacer selfies, que le podemos poner un toque de filtro, que no me salía la palabra, a nuestras fotos pero, que tiene eso que ver con nuestro, con el maquillaje, pues ahora se lo explico el marketing está súper bien, es súper vista y súper vendida yo creo que por el nombre y por todo este tema que está súper de fama ahora que son los selfies, pero tengo que decir que no es una paleta para darle filtros al rostro, vale es una paleta de correctores, simplemente, yo sé que muchos les extrañará o no sé, pero bueno, es una paleta de correctores y ahora les digo que corrigen o que intentan dar este producto si es verdad que ahora está súper de moda el contuning, la iluminación, los polvos amarillos en las ojeras como Kim Kardashian pues toda esa moda la tiene esta paleta, o sea, es una paleta de moda, totalmente porque eso, yo la quise probar porque, no sé, me dio muchísima curiosidad, vale, todo el marketing, yo soy una apasionada del marketing de los productos y este pues, no puede ser más, creo que es uno de los productos de maquillaje con más marketing que he conocido pero bueno, este con el producto contiene los tres productos básicos para hacer el conturning, la iluminación y demás, vale, y como veis pues no son tonos muy normales porque tiene un tono amarillo, un tono bronceador y un tono violeta yo les voy a hablar de lo que a mí me ha parecido y lo que me parece y cómo lo utilizo, vale bueno, el packaging ya lo ven que es como una paleta muy compacta, muy finita, muy pequeñita, vale y bueno, es así como de cartón, vale y bueno, la cajita es así y aquí te vienen los tres amorosos perritos que lo que siguen diciendo es eso, darle filtros al rostro y demás pero yo esa idea pues no la entiendo porque yo estos polvos pues no me los pondría por todo el rostro ya que cada uno tiene su función y cada uno hace una función diferente y bueno antes que nada que se me olviden los labios yo voy a este labial de Kiko que es de una colección es la colección de Colite vale, y es este de aquí que es el de los puntitos que no lo había estrenado y bueno, ya los tenemos, el 05 vale, pues antes que se me olvide vale voy a empezar hablándole un poco de cantidades trae 4 gramos cada polvo me parece que están bastante bien su precio ronda los 30 euros no lo sé exactamente bueno, el Paris Inn viene con un espejo los tres perritos y lo que son los tres polvos que el amarillo se llama Sunrise el bronzador Totally Toasted y el Moon Rider que es el lila voy a hablarles de cada polvo vale, diferentes y les pondré también un vídeo de cómo me lo aplico y dónde me lo aplico yo voy a empezar por el tono amarillo y el amarillo como sabéis ahora está súper de fama por Kim Kardashian porque Kim Kardashian se le pone en toda esta zona de las ojeras y es que el amarillo lo que hace es neutralizar los colores violetas muy oscuros del rostro y dónde tenemos más esas oscuridades pues son siempre en la zona de las ojeras y lo que hace este producto es iluminar iluminar esa parte para que se vea un poquito menos violación ¿vale? un poquito menos oscura es un producto que... tengo que decir que la pigmentación no es... no es un producto muy muy compacto como decir... que no se nota muchísimo el producto ¿vale? que si lo difuminas pues no es de los productos de los polvos más cubrientes ¿vale? pero bueno sí da un punto de iluminación a lo que es las ojeras yo lo llevo ahora mismo y no sé si ven toda esta zona de aquí que está como más iluminada pero bueno yo tampoco las tengo muy lilas si las tengo muy marcadas como veis las tengo marcadas pero no muy oscuras entonces este polvo pues a mí no me hace el total efecto pero sí me gusta porque es eso ilumina toda esa zona de ahí y queda muy muy bien no se asusten porque sea un amarillo muy chillón ¿vale? pero apenas aprecien el rostro que es amarillo si lo difuminas bien y demás todo perfecto y yo lo aplique con la setting brush de Real Techniques y bueno esta es perfecta porque lo que hace es sellar el corrector iluminar esa zona y además intentar que las oscuridades que tengas en la ojera no se te noten ¿vale? entonces bueno es un producto que a mí me gusta que no es el que yo use normalmente un producto amarillo un polvo amarillo para neutralizar esa zona porque no me hace falta pero yo sí sé que hay muchas personas que sí lo necesitan por eso cuando la compré pensé más en personas en trabajar con ella que para mí misma ¿vale? pero bueno ahora les sigo contando ¿vale? para lo que yo lo suelo utilizar es para esta zona de aquí y si queremos un iluminador muy sutil y tenemos la piel un poco rosada ¿vale? un poco que tiene un poquito rosada ¿vale? el subtono de nuestra piel pues si la podemos aplicar en el alto del pómulo en el tabique de las alas arco de cupido pues todas esas zonas para que den contraste e ilumine pero yo lo dejaría más para eso para zonas muy violetas o muy oscuras de nuestra piel ¿vale? ¿vale? y y y y y y y y El siguiente es el totalitosted vale y bueno esto es un color bronceador, un color oscuro y es para hacer la corrección de oscuro claro vale, oscuro de visajismo, la técnica de visajismo que ahora se llama contouring y todo eso y bueno yo lo aplique con la coladita de NARS vale porque creo que tiene un corte perfecto y bueno tengo que decir que este polvo es un poco naranjita vale no es muy natural pero si es verdad que es muy muy luminoso que todos los polvos son bastante luminosos, este tiene algo de bliquito vale pero no se aprecia nada de la piel que se me había olvidado decirlo pero este es muy sutil tiene un tono que no me gusta mucho creo que en el tono de bronceador no me gustan mas por ejemplo los chocolate soleil de esta marca pero bueno tengo un poquito naranjita pero bueno queda bastante bien pero eso si es súper iluminador, súper iluminador, no tiene nada de brillos pero el efecto que deja en la piel es muy radiante y me ha gustado sobre todo para desaparecer el contorno para marcar debajo del pómulo en toda esta zona de aquí de la ceja, la nariz, un poquito de la papada que yo esta zona no la suelo hacer pero bueno para esa zona del contorno famosísima es este producto y tengo que decir que me gusta el polvo creo que es de los tres del que más puedo utilizar y sobre todo en invierno porque es bastante naturales, pero bueno he tenido que dar alguna pasada ya lo verán en el video que les pongo porque no es un producto que marque mucho es un producto bastante natural, todos en si son bastante naturales entonces es un poco para marcar el rostro y bueno nosotros estamos acostumbrados a marcar el rostro todas por igual pero que quiero que sepan que cada una tiene una forma de rostro diferente y que muchas veces el contorno o el famoso contorno no le favorece a todas y deberían informarse un poquito más sobre el rostro y donde se deberían poner sus zonas oscuras vale, sus zonas oscuras siempre es para marcar un poco más, hundir un poco más alguna parte del rostro que tengas muy saliente, por ejemplo yo me hice el contorno, les voy a poner un ejemplo yo me hice el contorno en esta zona de aquí y yo lo debería hacer al revés porque yo tengo la nariz bastante finita pero tengo el tabeque nasal desviado entonces debería ponerme oscuro y claro por esta zona pero bueno como todas y todos sabemos la moda de ahora pues yo quería hacerlo como ahora pero lo normal o lo que yo debería hacer es totalmente distinto, es un ejemplo cada una tiene su cada una tiene un rostro y cada una tiene alguna parte que queramos corregir más o menos y bueno lo muy conocido es marcar el pómulo pero hay chicas que ya lo tienen súper marcado y no necesitan el contorno por ejemplo y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, el siguiente es Moonriver, que es el color lila. El color lila también es un color muy sutil, ¿vale? No es muy... no te quedas violeta, ¿vale? Y este es para iluminar. Este es el iluminador de esta paleta. Es un iluminador muy frío, si es verdad, y para las pieles cálidas les viene muchísimo mejor que, por ejemplo, el amarillo, ¿vale? Para iluminar. Y es un producto muy, muy iluminado. Yo lo llevo en las zonas altas, ¿vale? Yo hoy no llevo coloretes, pero era para que vieran bien. Es para aplicar las zonas altas, pero es muy sutil. Tampoco esperen un color dorado, como se lleva ahora, que a todas nos encanta y con un glow ahí espectacular. Es muy, muy sutil y bueno, por eso yo esta paleta la vi más indicada para yo llevarla a trabajar, hacer looks muy naturales de rostro, marcando los ojos. Bueno, cualquier cosita de esas, pero es una paleta que es muy natural, que es muy versátil, si es verdad, pero que es para maquillajes o contornos o marcar un poco el rostro muy, muy naturalmente. El iluminador, como les decía, es muy sutil y lo que hace el violeta siempre es resaltar, iluminar. Sobre todo las pieles muy amarillentas, ¿vale? Siempre si tenemos la piel bastante, bastante amarilla o alguna zona, una manchita amarilla, el violeta siempre va a corregir muchísimo mejor. Y es un producto que, bueno, que en esta paleta se utiliza para iluminar y sobre todo yo he iluminado pues en las zonas altas que es encima del pómulo, el centro de la nariz, que ya les digo que yo debería hacerlo al revés. Un poquito de la frente en el centro, la barbilla y el arco de cupido. De noche buscamos un iluminador un poquito más potente o simplemente este, pero añadiendo un poquito más de cantidad. Y va a ir genial, el bronzador es súper bonito, ¿vale? Hoy con todo, ¿vale? Y bueno, estas paletas lo que se refiere es a eso. Una paleta de correctores en polvo. Está claro que es en polvo y que no son en crema. También este proceso lo podemos hacer con correctores en crema. Pero bueno, es muchísimo más versátil y más fácil con polvo. Y bueno, pues es muy sutil. Si es verdad que el cambio, pues no lo van a notar muchísimo. Pero si es verdad que el polvo amarillo, yo lo recomiendo para todas esas personas que tengan la agujera bastante, bastante oscura. Y bueno, como valoración final es que es un producto que si no tienes alguna cosita indicada como las agujeras muy oscuras o una piel bastante amarilla o que les gusta el contorno y pero lo quieran mucho más natural, pues no les va a valer la pena. Pero si tiene todos los otros requisitos, les va a encantar y le van a sacar muchísimo, muchísimo partido. Olvídense un poquito del marketing de esta paleta y vean un poquito más allá de qué función tiene. Y bueno, a mí me gusta mucho. Creo que es una paleta que en mi kit de trabajo siempre va a estar. Porque creo que muchas veces consigo personas que tienen ese tipo de problemas. Pero yo en el caso mío, de mío personal, no tengo la gran mayoría de problemas. Pero si me gustan mucho estos dos productos de aquí. Entonces les saco bastante partido. Y nada más chicas, este ha sido todo del review. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante. Si les ha gustado, dedito arriba. Si ya es la primera vez que pasan por aquí, suscríbanse que es totalmente gratis para seguir viendo mis vídeos. Y nos vemos en el próximo. Un besito. Chao.